un cordial saludo soy jose peña el que te acerca el mundo de la tecnología un tutorial muy cortito cómo encontrar la papelera en tu teléfono android si amigos y amigas esa papelera donde caen los archivos o donde se van los archivos que tú borras los vídeos las fotos los contactos los mensajes entre otros existen dos formas de buscarla uno para teléfonos recientes estas son los que utilizan la versión de android número 12 hacia arriba y los teléfonos un poco más antiguos que utilizan la versión de android 11 hacia abajo comencemos con las versiones para los teléfonos más recientes o actuales y que tenga la versión de android 12 hacia arriba desplazamos hacia arriba ingresamos cuidado batería y dispositivo seguidamente entramos a la opción almacenamiento y aquí tenemos la papelera en mi caso he borrado archivos de la galería he borrado mensajes contactos y calendario vamos a entrar a la opción galería para ver que tengo yo ahí y me dice que he borrado un vídeo y dos fotografías como hago para restaurar cualquiera de ellos pulsamos en él luego seleccionamos restaurar y listo continuamos chicos y chicas ahora con los teléfonos un poco más viejitos recuerden que estos deben tener android de la versión 11 hacia abajo estas versiones de android no tienen papelera como tal pero podemos recuperar o restaurar archivos desde la misma aplicación de donde fueron borrados por ejemplo fotos entramos seguidamente seleccionamos biblioteca y aquí tenemos la papelera papelera como lo restauramos pulsamos en él el que queramos restaurar y le decimos restablecer excelente chicos y chicas esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes recuerden darle like al vídeo compartirlo suscribirse al canal y hacer un comentario chau hasta la próxima